Hola de violencia en Villa Gobernador Galvez, otra vez atacaron la municipalidad, esta vez con un piedrazo, pero también la oficina de defensoría del pueblo y a los balazos. Y ahí está trabajando precisamente en la oficina Almudena Muñoz, Almudena, hola, buen mediodía Almu. Buen mediodía, Analia, Juan Pedro, así es, estamos en pleno centro de Villa Gobernador Galvez, pueden ver los tres impactos de bala contra el vidrio de la Defensoría Nacional del Poder Judicial y también otro de los impactos acá en la reja de la misma puerta. Está cerrado esta Defensoría porque recordemos que hay feria judicial durante todo el mes de enero para que nos ubiquemos. Esto ocurrió a las 7 de la tarde, 31 de diciembre, pleno centro, estamos en la plaza de la municipalidad, desde acá a 100 metros tenemos la municipalidad. Enfrente está el Banco Nación. En el video se ve perfectamente como había autos circulando que paran en este paso de cebra cuando queda en medio el tirador disparando contra este lugar. Cuatro vainas servidas encontraron, imagínense el impacto en Villa Gobernador Galvez el último día del año. Y vamos a intentar hablar con una persona que recién abrió esta Defensoría, la Defensoría del Pueblo, en realidad que está al lado, porque está la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Zonal del Poder Judicial. Es decir, hay varios edificios y el centro territorial de denuncias que es el que sigue. Toda una esquina en Mitre y bomberos voluntarios en pleno centro de Villa Gobernador Galvez que fue el blanco de este ataque a tiros con un mensaje mafioso donde pedían que dejen tranquilos a los pibes. Es una especie de mensaje con una petición. Y vamos a hablar con una persona que hay justo en la Defensoría del Pueblo. Buen mediodía. Te pregunto, ¿qué sabes de lo que ocurrió? Ustedes estaban cerrados ese día, me imagino. Sí, sí, obviamente, porque aparentemente fue el sábado, a mí me dieron aviso ahora y, bueno, me mandaron a corroborar a ver el tema de las instalaciones. Por lo que tengo entendido, por lo que me avisan, el ataque fue para la Defensoría Zonal. No lo corroboro, pero es lo que me avisan, estuve hablando, me llamó el Intendente, todo, yo vengo en representación de la Defensoría del Pueblo. Claro, que puede dar lugar a confusión porque es el mismo edificio, las mismas rejas, hay que leer el cartel nada más. Bueno, nosotros acá, fíjate que no hay ningún impacto, con lo cual intuyo que debe ser para acá. No, no tenemos todavía... El mensaje que dejaron, quizás también se puede intuir que es para ahí, ¿no? La verdad, desconozco, sí, pero no sé. No sabría decirte, a mí me mandaron a corroborar, lo que me dice el Intendente también es que lo que yo estoy corroborando, que acá no hay ningún impacto, que aparentemente fue, pudo haber sido para la Defensoría Zonal, y bueno... ¿Ustedes hoy no abrieron por este ataque? Eh, claro, efectivamente, hoy no se abrió, y bueno, mañana vamos a abrir normalmente, creo que no es para acá, la verdad, desconozco. O sea, más de lo que pude leer en los medios, no te puedo decir. ¿Y cómo lo tomaron, teniendo en cuenta que los separan dos metros menos? No, o sea, básicamente, como lo toma cualquier persona, como lo toma cualquier ciudadano, obviamente. La gente está con miedo, como está con miedo, me imagino, el del negocio de al lado, el negocio de acá al lado. Vamos a ir a hablar con el negocio de al lado, que seguramente estaban abiertos al C31, muchas gracias. No, por favor. Un empleado de la Defensoría del Pueblo, que está pegada, es decir, es el edificio que le sigue a la Defensoría Zonal del Poder Judicial, que fue el blanco de este ataque. Acá hay una panadería, un minimarket, que es donde pasaron los propios atacantes. Fue en mediodía. Les pregunto, ¿ustedes estaban abiertos el sábado cuando ocurrió? No, 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 no. Gracias. No quieren hablar, lo entendemos perfectamente, teniendo en cuenta la sensibilidad de los hechos, con la impunidad con la que tiraron, porque estamos hablando a las 7 de la tarde aproximadamente, el 31 de diciembre, muchos autos, mucha gente comprando, haciendo compras con los negocios que estaban abiertos, porque también el último día del año hay algunos que cierran un poco antes, y seguramente personas también sacando plata en el Banco Nación, que está justo enfrente, y fíjense, lo hablamos recién con este empleado de la Defensoría. Los separan nada más que unos centímetros, esos son los impactos. Esta mañana estuvimos hablando, Analia Juan Pedro, con Alberto Ricci, el intendente de Villa Gobernador Galvez, porque recordemos que también sufrió un impacto a piedrazos la municipalidad en la madrugada del 31, y esto es lo que nos decía Ricci, que además se va a reunir mañana con el ministro de Seguridad para exponerle lo que está ocurriendo acá, en la vecina localidad de Rosario, porque recordemos que en octubre recibió la municipalidad de Villa Gobernador Galvez un ataque a balazos, y también el kiosco que pertenece, del que es dueño, el secretario de control de esta misma localidad. Que no hay personas detenidas, pero están, bueno, tanto a las cámaras... ¿Hay testigos? No, lo que nosotros tenemos son todo el material fílmico que se lo hemos elevado también ya a la fiscal para que empiece a trabajar en este tema, ¿no? Bueno, y después el hecho más grave fue el de la, que bien vos decía, la Defensoría Zonal, la balacera de la Defensoría Zonal. De nosotros por lo que podemos visualizar es que es un mensaje hacia dos personas, hacia Toro y Pupito, bueno, que aparentemente los amenazan de que terminen con una serie de acciones, porque si no ni el Guille los iba a salvar. Realmente, bueno, es un mensaje que lo dejan en un lugar, en la Defensoría Zonal, producen la balacera para que ese mensaje sea visualizado y tenga trascendencia, ¿no? Entonces, es lo que vemos, que no es un hecho así inusual, al contrario, es un hecho más de todo lo que vino sucediendo este año 2022, de la cantidad de personas fallecidas que tenemos en el departamento, la cantidad de balaceras, de intimidaciones, de heridos, realmente fue un año catastrófico lo que hace a la seguridad, ¿no? ¿Habló con el Ministro de Seguridad después de estos dos ataques? Bueno, esta mañana estuve armando una reunión, el día de mañana nos vamos a juntar con el Ministro de Seguridad, con el Viceministro, con el Ministro de Acción Pública también, Marcos Corach, de Gestión Pública, para empezar a buscar y armar un plan de trabajo para Villa Gobernador Galvez. Yo lo que le pido a las personas responsables es que dejemos la política de lado, más allá de que sea un año electoral, y que nos pongamos a trabajar por la seguridad de los ciudadanos, con las fuerzas provinciales, con las fuerzas nacionales, con la justicia, nosotros desde los gobiernos locales, y no solo Villa Gobernador Galvez, sino que todos los gobiernos locales tenemos que juntarnos y armar un plan de trabajo para toda esta región, porque realmente así no podemos continuar. Realmente, o sea, lo que tenemos nosotros acá son rondas de móviles de la policía, no tenemos ningún punto fijo, como vemos en otras situaciones, sufrimos la balacera en la puerta de la municipalidad, en el comercio del Secretario de Control, pero no tenemos respuesta de la justicia, todavía no se llegó a ningún detenido, ningún procesado. Realmente, o sea, lo que estamos sufriendo acá y todo el departamento Rosario, estamos a la buena de Dios, ¿no? Más allá de que la justicia en los últimos días ha hecho muchos allanamientos, esto ha detenido a muchas personas, pero esto no cesa, le demuestran un poder de fuego, de ataque, todos los días en diferentes situaciones. Tuvimos esta semana pasada dos personas fallecidas, la cual era una empleada municipal, Sonia Miranda era una empleada municipal que tuvo una balacera en su domicilio y que ella recibe un impacto de bala que le llevó a la vida. Y una persona excelente, una persona de 10 puntos, te diría, ¿no? Estamos a la buena de Dios, esto no lo dice un ciudadano común y corriente, no lo dice un periodista, lo dice un intendente de una de las ciudades más importantes que tiene la provincia de Santa Fe. Dos veces en tres meses fue atacada la municipalidad de Galvez. La primera, el 15 de septiembre, a balazos. La segunda, el fin de semana, a piedrazos, cuando también balearon, como contaba Almudena, la Defensoría del Pueblo a tiros. En un marco, Almud, de inseguridad que continúa. La mujer del intendente tiene un negocio que ya fue asaltado cinco veces en el último tiempo, el secretario de Gobierno intimidado. Tienen un puesto de gendarmería, pero cuando arrancaba el otro, el que está apostado sobre circunvalación, lo iba a absorber y se iban a quedar sin esa gendarmería. Y a pesar de la gendarmería, en todo un marco que la verdad hace un año complicado también para Villa Gobernador Galvez, Almud. Y tampoco hay que olvidarnos del robo que sufrió la municipalidad en el mes de noviembre, donde ahí sí que hay un detenido. Son varios hechos que algunos relataba el propio intendente de esta localidad, pero llama la atención la poca prevención que hay. Incluso ese es el reclamo que le va a hacer el propio Ritchie al ministro de Seguridad cuando se reúnan en el día de mañana. Más refuerzos, porque después de ese ataque a balazos, la seguridad, la presencia policial fue siendo la misma después del primer ataque a balazos, queremos decir, a la municipalidad. Ahora fue a piedrazos, pero a menos de 100 metros ocurrió esto, el 31 a la tarde. Es decir, son una sumatoria de hechos, la mayoría todavía sin resolver y sin detenidos. Claro, es el propio Estado el que, a través de la palabra del intendente Ritchie, el que dice, estamos desamparados. ¿Por quién? Por el propio Estado. Es una situación gravísima lo que está sucediendo, no solamente en Villa Bernador Galvez, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Almud, nos queda una duda con respecto al video. Nosotros veíamos a los atacantes disparar mientras cruzaban la calle, pero da la sensación que son dos videos en uno y que no había vehículos transitando mientras disparaban, más allá de lo que se ve en el video, si lo podemos poner en pantalla. No sé qué información tenés vos, es este video que estamos viendo. Ven que se ve raro, no está muy nítida la imagen mientras disparan. Es como que están dos videos superpuestos. Claro. ¿Qué sabe Salmo de esto? La información que teníamos es que sí, que estaban pasando vehículos, que los disparos fueron desde acá, desde el cruce, desde el paso de peatones que hay justamente enfrente de la Defensoría Zonal del Poder Judicial. Esta es la plaza de la municipalidad. Lo que estamos viendo ahora es la plaza, porque está ubicada en una de las calles que bordean la plaza de la municipalidad. Esa es la información que tenemos, dos personas en moto y hasta el momento no hay detenidos, tampoco se sabe de dónde puede venir a pesar de ese mensaje mafioso, intimidante, que dejaron acá en esta misma puerta, pero reiteramos, fue a las 7 de la tarde, el 31 de diciembre, con mucha gente transitando por esta zona. La municipalidad recibió el ataque a piedrazos durante la madrugada del viernes al sábado. Esa es la información que tenemos, se nos decía el propio intendente, que se enteraron, se percataron de lo que había ocurrido el domingo, es decir, el primero ya a la tarde, por eso todo el despliegue policial fue el primero a la tarde, pero tampoco hay detenidos. Según Richie, el ataque a la municipalidad puede estar relacionado con la cantidad de controles que hubo, controles de tránsito que hubo el viernes a la noche, donde llevaron varios autos al corralón y por el enojo de algún vecino que le llevaron el auto, cometió ese ataque. Claro, eso es lo que decía también Richie esta mañana en la radio, que fueron 20 autos remitidos al corralón y que por ahí esto era un ataque de bronca, un vuelto con ese operativo de seguridad que había hecho, ese operativo de tránsito que había hecho la municipalidad. Gracias, Salmo, nos quedamos trabajando en el lugar para ver qué más podemos recabar de información. De acuerdo, continuamos, gracias. El trabajo de Almudena en Villa Bernador Galvez solo cambió los números del calendario. En Villa Bernador Galvez el resto sigue igual y lo mismo en la ciudad de Rosario. ¿Hay más ahora en de 2 a 14? Así es, nos vamos a ir al aeropuerto, lo llevamos a Luis, porque se está esperando el viaje de vuelta a Europa. ¿Vos también te vas con Messi, con Leonel y Antonella? Ya no hay gente que llega, sino que hay gente que se va.